Esto que sigue es una suerte de agregado a la homilía de este domingo, el domingo decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Algún pensamiento más que pueda ayudar también a la comprensión de lo que el Señor nos pide. Hablábamos de prójimo. Prójimo es aquel que se acerca al otro para tenderle la mano, ya sea para levantarlo o para estrechar la mano, para mostrarle su amistad, porque no es indiferente a su suerte o a su persona. Prójimo es el que sufre con el sufrimiento del otro. Como si fuera el suyo propio. Y por tanto ama al otro como a sí mismo. Prójimo es el que practica la compasión. No el que sabe lo que es prójimo, que conoce el significado, pero luego pasa de largo, se aleja del necesitado, da el rodeo, como en la parábola del Señor. El doctor de la ley, el sacerdote, el levita, conocían muy bien, pero muy bien la ley, pero no la practicaban. Para ser misericordioso y sentir compasión, para ser un verdadero prójimo, compasión por los demás y actuar en consecuencia, hay que tener los sentimientos de Cristo. Hay que hacerse su discípulo, seguirle. ¿Y cómo seguimos a Cristo? Parece una paradoja lo que voy a decir luego. Bueno, ante todo cultivando su amistad, estando cerca de él. Pero digo una paradoja porque seguimos a Cristo en una aparente quietud cuando estamos ante su presencia en horas de adoración. Cuando estamos en adoración, y por eso quería llevarlo del prójimo justamente a la adoración, contemplamos el misterio y el rostro del Señor. Y cuando eso lo hacemos, él actúa en nosotros y nos transforma, nos moldea. Abandonándonos a su amor, él nos transmite amor. Y nuestro corazón se vuelve manso, humilde, misericordioso, a semejanza del suyo. Y, bueno, esto se trata en el fondo de hablar de amistad, o como decía Santa Teresa de Jesús, hablar de amores. Hablar de amistad, de estar ahí con el mejor amigo que puedas conocer. Y a propósito de esto te voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años, cuando estaba en México, en una misión. Bueno, a ver, montar la adoración perpetua en México es algo que se hace inmediatamente. Es decir, las misiones corren veloces. Solo en una parroquia, las parroquias están abarrotadas, que suelen estar, había entre 700 y 800 personas apuntadas para estar con el Señor al menos una hora a la semana. El pueblo es muy religioso. Bueno, pero, digo, estaba yo en México y a pesar de esto, en una parroquia, decidimos, el parroco y yo, que fuéramos que se fuera casa por casa, porque era una buena oportunidad para evangelizar. Lo habíamos hecho en España y era una buena, muy buena oportunidad. Y fuimos de dos en dos a las casas. Y de repente, me quedé solo. Me quedé solo porque la señora que me acompañaba tenía que ir a buscar a sus hijos a la escuela, al colegio. Entonces, ¿qué hago? Toco el timbre y una señora joven me abre la puerta. Le explico brevemente por qué había llamado y me deja entrar y empieza a contarme que ella está muy ocupada durante toda la semana, que está divorciada, con una hija pequeña, a cargo, que era médico, que tenía que atender el consultorio, la universidad, y otras cosas, me dio cuenta. Inmediatamente yo pensé que me estaba dando todas las excusas para decir que no, que no podía asumir el compromiso o tomar una obra a la semana o decir, no, no podía, si no, ni siquiera iba por la iglesia, estaba todo el día, constantemente, así, muy ocupada. Pero no fue así, no fue lo que yo esperaba, sino todo lo contrario. Me dijo, cuando vi que llamaba a mi puerta, pensé que era el señor que me invitaba y a él no puedo decirle que no. Así que voy a tomar una obra de la noche del domingo. Bueno, el señor sabía el sacrificio que comportaba para ella. Y así lo hizo. Creo que era el domingo de las 10 a las 11 de la noche, o algo así. Se iba a su hora con la niña, se le dormía en su regazo. Y luego incluso me entero por una coordinadora que le decía que nunca pudo hacer una hora. que cuando quería acordar había pasado hora y media, mínimo hora y veinte. Se le pasaba volando. E incluso le había comentado que antes de ir, cuando le tocaba la hora, le palpitaba el corazón. Sentía como cuando era con su primer novio que se tenía que encontrar. Y me regaló, recuerdo una caja de bombones con una tarjeta que decía gracias por haber hecho que me encontrara con mi mejor amigo. Qué maravilla. Eso, la amistad con Dios, el estar con Él ahí, como a veces están los enamorados que se miran y no dicen nada. En realidad, tenemos que hacer silencio, ¿no?, para que escuchar su voz. Como decía el Papa Benedicto, la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Y yo me atrevo a añadir que una necesidad, bueno, una prioridad necesaria, digamos, muy necesaria. Nosotros, todos, todos nosotros, necesitamos adorar a Dios. aunque la mayoría no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros corazones fueron creados para adorarle. Fuimos creados en la tierra, pero nuestro destino final no es la tierra, sino el cielo. Necesitamos la adoración porque nuestro refugio es el corazón de Jesús, ese corazón que palpita en la Eucaristía. Y volvemos a recordar la Santa Misa como culto de adoración. Pero, claro, uno dice, bueno, con la Misa bastaría. No, no, porque necesitamos prolongar esos momentos de intimidad, de encuentro con el Señor en la comunión sacramental. Prolongarlos, profundizarlos, intensificarlos. Bueno, esto era lo que quería compartir. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias. 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 Gracias.